Bienvenidos nuevamente al canal, hoy les traigo dos recetas, una que es re simple, es el queso rallado y no, no son anacardos o castañas de cajú, son otra semilla. Y la otra va a ser la receta de una ensalada que es inspirada en nuestro lugar favorito que se llama Dai Pai, acá en Edmonton. Así que bueno, empecemos con la receta. Bueno, estos son los cinco ingredientes que vamos a utilizar para este queso rallado que es el mejor de los mejores y van a necesitar un molino o molinillo como le dan en su país de café. El mío es eléctrico y es una masa, me encanta, sirve para moler de todo, yo muelo de todas las semillas. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos las semillas, los condimentos y la levadura nutricional. Yo acá les quiero comentar que esto está en dos minutos. Con un palito de madera o con lo que tengan lo pueden revolver así para que no se peguen, o sea, como más acotudo y se piquen bien las semillas. Entonces eso lo volvemos a hacer. Y miren, es una pavada chicos, lo tienen que hacer. Es el queso rallado mejor que he comido en mi vida, a vida y por haber vegana. Este es una receta que yo lo hice así porque me cansé de los anacardos. Ya me pudré. Así que lo hice de esta semilla y además que tiene unos beneficios espectaculares. Miren lo que es. Miren, el mejor queso vegano rallado. Bueno, yo lo pongo, como vieron, lo puse en ese frasquito. Este tiene tapa. Me vino con la licuadora, así que es para mí perfecto para esto. Y hay que ponerla en la heladera, no se olviden, en la heladera. Pasamos a la ensalada inspirada en Dye Pie. Lavamos bien las hojas de kale y lo que vamos a hacer ahora es secarlas bien bien para que no se ablande después. Los ingredientes que vamos a usar para esta ensalada son esos y con una tijera yo le corto el tallito de esta manera para que sea mucho más fácil después de cortarlo a la hora que lo hacemos. Y lo hago con la mano, así de fácil. Vamos picando tamaño bocadito que quieras. Picamos, picamos con la mano y lo voy a hacer rápido para que no estén horas. Y como les digo es una ensalada que nos encanta acá en casa y está inspirada en Dye Pie. Y una vez que tenemos todo picadito así, vamos a echarle el aceite. Y la clave de esto, no, ya me puso los guantes, la clave es masajear cada hojita de esta manera para que estén todas bien impregnadas de aceite. Vieron que el kel es como seco, entonces esto le da como una textura un poquito más fácil de comer, ¿no? Y después le agregamos toda la cantidad de queso rallado que queramos. Nosotros lo ponemos bastante, mucho. Y así nos encanta. Entonces lo mezclamos un poco, lo ponemos un poco, y después cuando nos servimos también le ponemos, ¿eh? Porque nos encanta, además que es súper nutritivo este queso rallado. Miren lo que es esta ensalada. En este momento le pueden agregar el pimiento más ahumado, de a poquitito. Hay gente que no le gusta, así que si no querés, no se lo ponés, no hay problema. En fin, nosotros lo comemos con pasta como vieron antes y así de fácil es el video de hoy. Nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Chao.